Un misil ha sido disparado desde Yemen contra el destructor estadounidense USS Mason. Según el Pentágono, el destructor desplegó medidas contraofensivas y el proyectil no llegó a impactar en el buque. Se trata de la segunda vez en sólo cuatro días que un misil es disparado desde territorio de Yemen bajo control de las milicias chiitas UTIES contra un buque estadounidense. Washington ha advertido que responderá a las amenazas en el momento y de la manera apropiada. Los UTIES están siendo atacados por una coalición liderada por Arabia Saudí y a la que contribuye Estados Unidos. El pasado fin de semana un bombardeo atribuido a la coalición árabe dejó más de 140 muertos en Sanaa, la capital de Yemen.